un vídeo por semana y un vídeo especial a los 500 escritores era eso lo que estaba prometiendo yo en el vídeo que estaba editando antes de que me pasara lo que me pasó pero antes de darles el contexto déjeme poner la intro y empezamos este vídeo va a carecer de edición porque es un anuncio y no es un vídeo que publico bueno esta parte la explicaré con la voz de locuendo por cuestiones técnicas así que empezaré diciendo que yo tenía planeado subir un vídeo por semana en todo el mes de diciembre pero lamentablemente el teléfono que tenía le dio por dejar de funcionar y estuve como cuatro días sin poder seguir editando el vídeo que iba a subir esa misma semana pero por suerte conseguí otro que en estos momentos me cae como anillo al dedo porque tiene más ram y espacio lo que sólo significa una cosa así es me abrí un nuevo canal de game play y robo de contigo vídeo reacciones el link estará en la descripción y en el comentario fijado y también decirles que la razón por la cual tengo la marca de agua del editor de vídeo es porque yo usaba kinemaster premium pirata pero en este nuevo teléfono no me deja seguramente por motivos de seguridad o no sé lo bueno es que recupere todos los datos que tenía en mi anterior teléfono xd bueno me despido ya dije lo que tenía que decir y me voy a editar el nuevo vídeo en caso de que no los vean buenos días buenas tardes y buenas noches